hola qué tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar una lata de bebida precisamente del anime Pretty Guardians y bueno de hecho esta lata de bebida yo la compré precisamente también durante mis vacaciones en Quintero más bien cuando fui a un pequeño pueblo llamado Maitencillo que también está en la región de Valparaíso cerca de Quintero y bueno de hecho esta esta era la última la última lata de bebida de Sailor Moon que me quedaba para completar mi colección las otras ya la hemos revisado anteriormente y esta es la última que me quedaba ahora en esta ocasión el video review se trata de la lata de bebida de Ocean Bomb de el anime Pretty Pretty Guardian Sailor Moon Crystal de Sailor Jupiter bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que la lata precisamente de color verde como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos ver claramente el logo de la marca Ocean Bomb una marca japonesa no sé si será japonesa o china de que especialista en bebidas en bebidas temáticas de anime y bueno podemos ver que este que dice acá Cucumber flavor y quiere decir sabor pepino Cucumber de hecho lo acabo de averiguar en el traductor de google Cucumber significa pepino precisamente y dice Cucumber flavor bueno acá podemos ver precisamente en un marco de estilo de estilo medieval la cara de Sailor Jupiter o sea de Makoto Kino o como se le conocía en el anime original acá en latinoamérica como Lita Kino y bueno y aquí podemos ver precisamente el símbolo de Sailor Jupiter acá y bueno bueno acá podemos ver precisamente los datos los datos o sea perdón los datos de los ingredientes precisamente que como pueden ver están en idioma oriental y yo no sé hablar idioma oriental ni el japonés ni el chino ni el coreano así que no lo entiendo para nada y bueno y aquí podemos ver precisamente la pluma de transformación que es el de Sailor Jupiter acá en este lado y bueno, y acá en este otro, bueno, podemos ver aquí el logo del anime con la licencia de Naoko Takeuchi que fue la creadora Sailor Moon, así como de Kodansha, que es la que publica los manga y Toy Animation es lo que produce el anime el anime tanto el clásico de los 90 como el moderno que próximamente va a cumplir ya 10 años así como también de las películas Sailor Moon Eternal y Sailor Moon Cosmos esta última aún no ha llegado no sé si va a llegar o a Netflix o a los cine acá en Chile, pero espero que llegue al menos por Netflix y bueno también podemos ver aquí el código de barra, una escritura oriental que no sé de qué será acá tienen la información nutrimental y también en idioma chino, porque como yo ya o sea, en idioma oriental, porque yo como yo ya le dije anteriormente no sé hablar ni chino, ni japonés, ni coreano tampoco sé hablar ni chino mandarín, o cantonés bueno, y aquí podemos ver dos logos del famoso gato con sombrero de Toy Animation que es la productora del anime de Sailor Moon que como todos sabemos también ha producido otros animes como por ejemplo Precure, también Dragon Ball Slam Dunk God Sweeper Mikami también One Piece entre muchos otros y bueno y bueno finalmente voy a recomendar todas las bebidas de Sailor Moon que ya he revisado se las recomiendo a todos los fanáticos como yo de este anime y bueno así que espero espero poder comprar en algún momento más figuras de Sailor Moon si es que tengo dinero si es que me alcanza la plata así que con esto me despido con todo esto yo me despido adiós camifuera chao todos aquí la Vera la ventana la ventana es